Anteriormente en God of War Estoy cagando con Kratos Va a romper la barca, verás Más guapo Madre mía, que me comen Que me comen ¿Qué hace? ¿Está borracho? Me cago en todos los ogros De este pueblo de hielo Que hace mucho frío Tío, para que venga con tanta tontería ¿Por qué anda de espalda? Porque parece que está cagando Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos de nuevo a God of War Vamos a continuar por donde lo dejamos Exactamente, que lo dejé aquí Que iba a comprar habilidades Que no compro nada Que compro muy pocas habilidades, soy la mierda L1 para dos pisos Ataque de R1 Para ampliar la duración de puñetazos En furia Venga, que me gusta dar puñetazos Y... A ver, ¿ha visto mi super idioma? A ver, aumenta hasta la media cadencia de tiro Vamos a darle al niño Vamos a subirle al niño Todo Porque está demostrando Que es un luchador Experto Así que vamos a darle experiencia Acabamos de matar a un gigante Bueno, un gigante Un tío con armadura Y yo odio los tíos con armadura Además andaba como una tortuga Andaba así atrás Andaba mucho asco Pero lo hemos vencido Porque el poder del niño ¿Cómo hacías este lugar de antes? Sí, estuve una vez Por una misión diplomática Intentando forjar la paz Entre Asgard y Vanaheim Esa guerra Cuantas vidas perdidas Lo que no sabía Era que Thor Ya había comenzado Un exterminio de gigantes ¿Qué pintaban los gigantes En la guerra entre los dioses? Nada en absoluto Chaval Esa es la tragedia No tomaron parte En esa locura Pero la paranoia de Odín Solo es comparable A la sed de sangre De Thor ¿Por dónde? ¿Por ahí? ¿Y yo qué pasa? Están dejando a Thor Súper mal, ¿eh? Que Thor Se lo carga todo Hombre, lo de cargarte Al gigante este de hielo Que no lo hacía daño a nadie Yo creo que Thor Se le fue un poquito La vida Este era para el cofre Vale Grato No se puede Grato Hay que ¿Eh? Grato Vamos a salir Grato, ese cofre Hay que cogerlo Vamos, me llamo Andy Así que No podían con mi astucia No han podido con mi astucia Me acostumbré Estúpidamente Porque estaba Estaba clarísimamente Lo que había que hacer Pero yo no tenía Ataque único pesado Potencia temporalmente El HLV Con pequeñas explosiones De daño de hielo Cada impacto Una pequeña bonificación De los ataques Esta es para Yo tengo Esto es la polla ¿Qué estaba haciendo yo con mi vida? Sin ponerme eso Vámonos niño Vámonos Que ya hemos desvelado El pulle del loot Ahí estamos Aquí estamos Se supone que Kratos El señor Kratos Tiene un plan Un plan Magnificente Para romper el hielo Porque sé que Mimir dice que Ni el martillo de Thor Puede romper Las capas de hielo Que hay Pero Kratos dice Que Thor Es un inútil Yo por supuesto Creo un Kratos Así que Como creo un Kratos Yo creo que Thor es un inútil Y que Además salta Como una cosa mala O sea que Ahí está Niño No te acerques tanto Porque te vas a tocar ¿Qué hay que hacer? ¿Moverlo? No No hay que moverlo O eso parece Ah sí Si hay que moverlo Tío Vale A ver Hay que No A ver Hay que hacerlo bien Ahora todo lo balancea Ahí está Hay que hacerlo bien Acorde Tenemos casi todo No Todavía no Balancea Es que no lo hacemos bien Atreuto Hay que coordinarse Hay que coordinarse Adecuadamente Para este suceso Ahora que hemos hecho Que se le caiga El martillo Al gigante Y rompa el hielo Es que el plan del Kratos No tiene fisuras Ahí hay un cristal azul Vaya No va a ser Un plan sigiloso Ahora debemos Soltar la otra correa Nosotros Hombre ¿Quién va a ser Si no? El niño no está Lo que está Ahora tenemos Que soltar La otra correa Nosotros Porque es que Si no No hay plan Para llegar Acero sólido Ponte la otra flecha Porque yo he visto Lo que cacé Coño Pues está lejos Me temo Que todavía no hay Es que por ahí He visto un cristal Porque vamos arriba Cuando queremos ir ahí abajo Porque hay que soltar A ver La punta del cincel Está bajo hielo grueso Así que no podemos Derretirlo Así es Y no hay ningún cristal Al que disparar Así que eso Tampoco es una opción Así es Lo cual solo nos deja Romper el hielo Pero necesitaríamos Algo muy muy pesado Para Ha tardado Ha tardado Pero Grato Tu plan No es posible Lo soltamos Lo bajamos Y ya veremos Qué hacemos después Así que tu plan Depende de tener suerte Si Puedes sugerir Uno distinto Si quieres Yo sigo pensando De que Normalmente Siempre en los juegos Digo Tu plan es mierda Tu plan está muy bien Carajo Has pasado Mi nivel de De decir que el plan Es mierda Y ahora Agárrate Agarro leen O sea Que mi Mi dedo de la muerte Con mi dedo de la muerte Todo se puede No No Yo no he dicho que sea Yo no he dicho que sea prudente He dicho que es útil Salta Hay de un loot Está atascado No funciona Solo se ha caído un poco Porque hay que seguir tirándolo Para mí Hay que seguir Forcejeando Para que baje esto Para que no salga Otra nota de Otra nota de Me panceras De verdad A ver Oh no El suelo se ha hundido Que bicho de miedo Hay un cuenco de arena Pero como llegamos a él Hombre No podemos Eso Depende Mira aquí Pon la arena Que están las runas Ahí Mira Invierno Otoño Un flipón Y un solaco Primavera Y de hacia adelante Es retrógrado Retrógrado es Hacia atrás Esos símbolos Son las estaciones Sí Pero no están en orden No debería ser Invierno Primavera Verano Y otoño ¿Por qué invierno primero? Sí Era una canción de madre Eso Invierno Silencio Cabeza Tampoco te gusta Tampoco te gusta La música Ya veo A ver No está mal No está bien Ya Pues que no me ha dado tiempo Mierda Vale Es verano Aquí Katy Katy Que me lo ha dicho niño Me ha olvidado A ver Así Es que es Como la madre Cantaba la canción Pero al revés Coño Coño tío No soy yo capaz De acordarme De las distacciones De daño De verdad Aguanta Prueba Van a salir De lo de Tampoco Cabeza Cómo es posible Supongo que magia temporal Algo muy peligroso Con lo que jugaban Los altos dioses Vanir La capacidad De congelar el tiempo Era la favorita Del mismísimo Niorn ¿Jugaban Congelar el tiempo? ¿Por qué ya no? Pues Resulta que Detener el tiempo Impide que el sol Y la luna Atraviesen el cielo Por desgracia Eso no detiene A los lobos Que los persiguen Siempre buscaban Pulcar el diente Después de eso Pensaron que era mejor Dejar en paz Al diente No llego al cuenco Ya ¿Por qué será? ¿Por qué será Que no llegas al cuenco? Unos cuantos más Aquí atrás Ajá Coño Ustedes Ustedes Lo tiran Leventate Me aparco el cuenco Pero Está a la mitad Coño Que se me cae No te levantes Reventado Está despejado Niño Escribe Escribe Que pago Te pago Ah no Que viene Escribe Yo me encargo Me encargo Vení No soy tan valiente Ahora Que tengo cosas nuevas Nada Decí que son valientes Otra vez bloqueados Me ha salido la delta Me curte en el lomo Toma ya Toma ya Tío Escribe un segundo Me cago Te ha salvado Tu amigo Gracias No puedo Son muchos No me puedo nervios Mierda Mierda Otra oleada Por la izquierda Me cago Que se me muere Que se me muere el tiempo Escribe niño Escribe niño Niño Escribe Por tu vida Por tu vida Escribe Nos vamos a caer De aquí a que lleguemos Hasta allí Ya cuando el niño termine Me cago Me cago Me cago Otra vez No Necesito tiempo Regenera tiempo Esos patios Esto Esto es para mí Esto es para mí Retrío Uy yo vaya Vale Vamos a ver Pero En vez de Hasta la mitad Escribe Que yo Esto yo lo controlo No hace falta Que me escriba tú Puta bruja Cuida Yo ve Ve Corre Niño Escribe 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 Que nos morimos ¡Muy madre mía! Ya estamos ahí Ya estamos ahí Mierda Padre El cuenco Se ha caído Todo se derrumba Nada ahí Me cago Ahí Atreus Atreus Vete conmigo Hay que salir los bichos Sorpresivos Eso Por todas partes Siempre Putas pesadillas Tío Putas brujas Las odio Bien hecho Gracias El chico Solo se divierte un poco Cascarrarias De verdad Vamos a llegar Al martillo Que es lo que ¿Cómo vamos a sacarla de ahí? Empujando Hazme caso Yo empujo Tú miras Empuja Con todas tus fuerzas Sí señor Vamos Atreus Ayúdame Estamos los dos Muy fuertes Tú no lo sabes Pero estamos muy fuertes En el futuro Pero ya es Ignacio Y tome vitamina Y te apoca chalecos de tiranta De los que sea así Si te petornas ¿En serio? Vamos No te asustes ¿Por qué iba a hacerlo? Por eso Porque me ha salido volando Te tengo Qué pectorales Estás chiflado ¿Lo sabías? Y le dan tortón Bien Hay que ponerse en marcha Vamos a poner sin C Porque tenemos toda la fuerza Por nuestra parte Vaya para allá Vaya niño Vaya Dame hueco Yo lo único que me temo Es que no quiero que haya Un bicho Que la puta Lo cierto es Lo cierto es que este hombre Tiene el don de destruir cosas No lo olvides cabeza Ni por un momento Cómo lo sabe vivir Que tengo el don de destruir cosas Vamos Claro tú y yo Yo también tengo el don de destruir cosas Si no me ha quedado Si no me ha quedado Si no me ha quedado Kratos no quiere Kratos no quiere ¿Dónde están? Odio Midgar Maldita sea ¿Cómo sabemos siquiera que están? Porque este martillo No se ha caído solo Pues si los encontramos El niño ¿Cuál es tu problema? Un enano Padre Padre ¿Pero quién coño son esos agentes? ¿Qué están aquí hablando? ¿Qué estamos metidos nosotros aquí? ¿Qué hemos tirado un martillo gigante? ¿Qué? Reviví Hay que matarlo señores Porque luego Cago Loco se despierta Y aquí anda por culo Bueno Por aquí hemos venido No, por aquí ¿Por aquí? No Por aquí Son los tipos que vimos con Valdur ¿Sus sobrinos? Sí Madri y Moti Los hijos de Thor Madre siempre decía Que los Aesir Eran los peores dioses Y que Thor era el peor de los Aesir También es un mal padre Supongo Ya no son niños No tienen ninguna excusa ¿Sindri estará bien? No lo habrán visto Los hijos de Thor aquí Pero esto qué ¿Qué vamos a hacer? ¿Reunión familiar? ¿O qué? Yo me voy a comer Más Mira otra sala No puedo abrirla Recuerdo que tenía un candelabro enorme Le daba mucha vida al sitio Mira Ah, sí Tenía un candelabro enorme Este señor No puedes evitar romper cosas ¿Eh? Hay que romperlo todo Porque no lo puedo pasar Si es que no lo digo yo Lo dice el guión Se puede coger Si no recuerdo mal El trono de Jarl Estaba al otro lado De ese muro de hielo Hay gente congelada ¿No? Yo primero Y lo ves y se descongela Bien Allá vamos Un ogro Draculip Lo siento, no puedo No 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 Ah, no puedo Vale, vale Estamos en duelo ¿Vale? Vale No 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 has hecho lo que yo te he mandado No estoy listo A ver Ay, creo que hay que matar varios oglos Porque en cada puertecita Hay una cosa A ver Mira, no tengo ganas de jugar contigo No tengo ganas de jugar contigo Llevarte por ahí Y a ver que destruyo No me apetece No me apetece Es que te metas De toda la boca esa que tienes De mierda Te he aventado Vale Puedo ver unas vidas Pero no hay forma de alcanzarla Vale Si hay forma Hijo mío Tenemos que abrir Toda esta mierda Y entonces va a haber Un bicho asqueroso Necesito yo tiempo Yo sé que necesito tiempo Yo sé que necesito tiempo Que a ti no te está gruñendo Niño Cuando quieras Vaya, quiso tomar Aún toda la mucha El lobo ese Lo siento No puedo Dios, el niño es más útil Que yo Vale, vale Ya sé lo que sé Pero me gruña Pero ¿Quién eres tú Para gruñirme? Vale Otra Vale Aquí hay que usar Niño 100% Me cago en su vida Me cago en su vida Me cago en su vida Atento, padre Rey Barbapetrea No me interesa No me interesa Tu vida Cuidado Ahora me va a pegar así fuerte Me pisa Ahí está No, no Crato, Crato Crato A penetrarle la boca Fuerte Que es lo que más te gusta Ni una queja 10 de 10 Eso es Acero sólido ¿Y eso qué es? Estampita de jabalí Una estampita Estampita, coño Estampita Invoca una estampita de jabalí Que pisotea a tu enemigo Oh Yo ahora mismo tengo la bandada de cuervos De hacer menos daño Pero aturde Vamos a probarlo No, mejora no Quiero poner Luego ya mejoraremos Que te gusta mejorar Vale, nos falta Un hueco Mierda Estoy detrás Vale A verlo, jabalí Está bien Si puede Yo Pero que se gira Conmigo Me corta Quiero ver la animación Que no te transformes Que no Que no Te Transformes Estás en una esquina Y en una esquina Eres mío En una esquina Eres mío Reventao He reventao Mucho Madre mía Me ha pillado ahí Me cago en su vida Tanto transformarte Tengo una triste noticia para ti Transformarte por la punta Por ahí Ha sido más difícil De lo habitual Ha sido más difícil Pues estoy muy tranquila ¿Eh? No sé Hay un loot Plata 2902 Uy, el copyright Vale Uh, mil pavos No te topo drío No se puede loot Hay algo delante No, tío No hay nada ¿Lo ves? Está bien Ante los hijos idiotas de Thor Vi que era mejor esfumarme ¿Qué haces tú aquí? Esos hombres ¿Qué sabes de ellos? Para empezar No son hombres Son dioses Bueno Semidioses Más bien Thor es el padre Tienen diferentes madres Una historia sordida Valdur es el tío Odín el abuelito Ah, y una hermana llamada Armas ¿Cómo pelean? Oh, claro Magni es Muy fuerte Porta una espada enorme Endurecida con truenos ciclónicos ¿Y Modi? Preferiría lamer una rata Que estrecharle la mano A ese mojón Su escudo y su maja Son una copia barata De mi elegante obra En el martillo de su padre Hacedme caso Y evitarlos Pero ¿A quién estoy hablando? Oye, Shindry ¿Conoces a Minir? Si te refieres A esa cabeza cortada Que me mira fijamente No me da acerques Eso es cualquier cosa Menos higiénico No te está mirando Ah, muy bonito Un gusto verte también, Shindry Idiota No te está mirando O sea, ¿para qué miente? Eso que tienes en la correa del Carcaj Es una flecha de muérdago trenzado Un recuerdo de tu buen amigo, Shindry Estoy Muy conmovido La Freya Nos quitó La Las de esas Y las lleva al niño ¿Podemos hablar uno mejor? Ah, pero no lo puedo hacer Matías, suerte Probabilidad alta de obtener una carga de salud Al acertar un lanzamiento de prisión Probabilidad alta de obtener una carga de salud Al acertar un trajo de ejecutor Se obtiene una carga de salud Al matar Con el hacha Pero son toda una mierda En verdad Puño de sur Este me gusta más Probabilidad de obtener ira Tras de golpe Este me gusta más Pero no lo puedo hacer Pulsarle uno Y círculo para activarlo Invoco un furioso torbellino De muslen Que impide que entre No, pero no tengo braza Recarga nutricional También puede La isla espartana Me encanta Ustedes sabéis lo que vamos a tener que hacer Voy a guardar Porque me temo que Nos van a encontrar Y yo no soy cosa bonita Para encontrar También os lo digo A ver No podemos defraudar a padre Hay que seguir buscando Pero por qué Por qué Thor me quiere buscar, tío Por qué Baldur me quiere buscar Pero qué pasa Vale, tiene una espada Y un martillo Consigo un trozo de cincel Esto es combate Esto es combate 100% real No va a ser posible Vaya cara de mierda Esta lucha es mía, chico Vete Vamos a ver A mi niño Ni un peletín El niñato tiene un arco Ahora qué vamos a hacer Mira, a mi niño Yo le he dado a esquivar Mira, me habéis cabreado Mi puto niño Lo dejáis Tranquilo Niño Lo dejáis Tranquilo Ya, hombre Me... ¿Me está muy tocho? Madre mía Si despeina, eh Tiene el pelo de su... Me cago en tu madre En tu madre Me cago Yo, mi niño Le va a hacer tú Nada Coño Oye, se ha roto algo Ataca Más loco yo Vale Vale, es que... Vale Vale Tiene a mi hijo ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Nadie toca a mi nene Nadie Salvo yo Esperamos, ve Kratos Quieres pegarle a él A ti está inconsciente Relajarse, eh ¿Por qué nos perseguís? ¿Qué quiere Odin? No sé No importa Ven aquí, bastardo Papi, ya no te llevas A chuparla Mis reflejos son inconcebibles Me lo ha dicho la flecha Que te calles Que te den Me cago en su vida Que no tienes nada No tienes nada No tienes... ¡Uh! 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 ¡Ya! Me estás cabreando a mi niño Y mi niño Va a ser... Yo que sé lo que va a ser Pero va a ser topotente Y te va a destruir ¡Venga, vení! ¡Vení! ¡Vení y tenéis huevos! ¡Lo destruyo! No tengo ira Si no... Mierda Mierda, tío Eso no da Es mierda Sois unos inútiles Sois unos inútiles Sois unos inútiles Tenéis que usar vuestros trucos sucios Para cegarme Porque mi poder puede... No hables de mi mamá No le hagas caso, muchacho Quiere enfadarte Eso No me enfada ni el tato Los hijos de Thor Nos destruyan Ya quisieron Los hijos de Thor Cabeza Lo siento Me he pasado, ¿verdad? Gírate Por detrás Defiéndete Ahí está Que está concentrado No es fácil, ¿eh? En esta mierda ¡Cuidado! A la mierda Tú y tu padre Como pilla a tu padre Lo voy a camochar Como a ti ¡Los veo! Gírate ¡Capullo! Ahí Te odia por vida, ¿eh? Chico Tranquícate ¡Much 그러nde! ¡Much milhões de mares de c95! ¡Muchashes! ¡Much minions! ¡Much metros! ¡Much milliseconds! El niño ha dicho cabrón Me estoy saliendo hasta de la cámara Ya Niño Vamos a ver Con la técnica de guardo Amalacha ¡CAUN! ¡Tu vida ya! ¡Suelta a mi nene! ¡Suelta a mi nene! ¡Te excluyo! ¡Puto! Está difícil la destrucción También te lo digo Atreus necesito que te levantes Atreus 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 Toma ¡Tu puta! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Destruyo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Vamos a ver! ¡Que estáis muertos! ¡Que estáis muertos! ¡Te voy a matar! ¡Que le ha dicho puta mi madre! ¡Torzado a ti! Atreus la ira Atreus la ira ¡Reventado! 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 ¡No puedo! ¡Pero yo no quiero reventar ya! ¡Sin cara! ¿Y ahora qué? ¿Te destruyo? ¡Te destruyo ahora mismo! ¡Ves pa' acá que te destruyo! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra tú y tu madre! ¡Toma! ¡Te maldito cobarde! ¡Te voy a arrancar la cabeza! ¡Ah! 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 ¡Ay, mi niño! ¡Que le pasa algo! ¡La fiebre ha vuelto! ¡No! ¡No es eso! ¡Chico! ¡Es a dos! ¡La sangre! ¡Creo que necesitas a Freya! ¡No! ¡Mi niño! ¡Tranquilo! ¡La ira! ¡La ira! ¡Como quieras! ¡Estoy bien! ¡Ves! ¡La ira! ¡Habría que vigilarlo bien! ¡Espérate! ¡Metal imbuido en rayos y usado por la estirpe de Thor! ¡Se utiliza para mejorar pomo los efectos! ¡Oh! ¡Espérate! ¡Mestiario añadido! ¡El hijo más joven de Thor y un completo idiota! ¡También sabe disparar rayos y usar mazo y un escudo! ¡Huyó cuando padre mató a su hermano Magni! ¡Pero seguro que lo volveremos a verlo! ¡Mataré la próxima vez que lo encuentre! Bueno... ¡Magni! ¡El hijo mayor de Thor! ¡Thor tenía una espada enorme! ¡Podía usar el poder de rayos y era un infame! ¡Padre lo... ¡Era un infame! ¡El niño conoce el poder del canal! ¡Legendario! ¡Llama el hada! ¡Palacha! ¡A ver! ¿Y ahora con esta bonita estampa de yo meándome? ¡Me meo! ¡Que me meo lo harto tuya! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo hacerlo! ¡Señores! ¡Dale un buen like! ¡Compartidlo! ¡Que ayuda muchísimo! ¡Y suscribiros si no lo estáis! ¡Por meterle el hacha ahí en todo lo que viene siendo la zona que la nea al hijo de Thor! ¡Que se joda! ¡Que se joda! ¡Y nada señores! ¡Un besito para todos! ¡Y nos vemos en el próximo vídeo! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!